hola a todos a todas todes nuevamente en el diálogo de la pandemia celebrando los cinco años de la red internacional de cátedras instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda hoy tenemos el privilegio de estar con una amiga una profesora la profesora Beatriz rasclan que nos acompaña para intercambiar varias ideas varias nociones y contarnos un poquito sus reflexiones sobre los temas que vamos a abordar hoy Beatriz rasclan para quienes no la conocen es doctora en derecho político de la universidad de buenos aires es profesora titular consulta de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires vicepresidenta de la fundación de investigaciones sociales y políticas presidenta honoraria de atac argentina Beatriz te damos la bienvenida y ya te hacemos dos preguntas para que vayas entrando en clima muchas gracias como definirías al estado derecho como definirías al estado al derecho y a la política y qué tipo de relaciones existen entre los tres y la segunda parte es tomando la noción de mar sobre el fetiche de la mercancía cuáles son los fetichismos y los mitos en la definición del estado y el derecho contemporáneo bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación trataremos de poder desarrollar este estas inquietudes en realidad las dos estas que me que me manifestas recién que me expresa recién están muy ligadas es decir no no voy a hacer diferencia en la contestación porque no puedo hablar de la definición del estado y el derecho sin hablar del fetichismo de la ficcionalidad al mismo tiempo verdad bueno en primer lugar en primer lugar yo suelo decir acostumbro decir sobre todo en las clases que yo en general no defino estado derecho y política bueno hay muchas otras cosas que no me gusta definir por qué digo esto no porque no quiera comprometer una opinión sino porque la definición las definiciones cristalizan mucho una expresión entonces prefiero decir una conceptualización prefiero que se pueda relacionar con otra serie de cosas y no acomodarla en el estrecho marco de una definición exacta que estado dos puntos dícese de etcétera 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 sobre todo porque estas categorías de estado derecho y política son categorías bastante complejas en realidad para partir hay que partir del estado no y la complejidad está en sí misma entonces al ser compleja no se pueden poner en una frase no se pueden poner una frase a menos que se la esté relacionando que se esté relacionando esta categoría con algo un poco más concreto que tampoco dice nada beber cuando dice que el estado tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima tampoco lo define porque no dice es el uso dice una de las funciones pero el tema es que eso aporta muchísimo porque es una de las funciones una de las funciones que realiza el estado el estado este es algo que está muy de moda digamos desde la modernidad digo está muy de moda porque en rigor de verdad es de los tratadistas hablan de estado a partir de la modernidad y es verdad en el sentido actual del de la conceptualización pero no podemos hablar de la modernidad sin caer justamente en una institucionalización de la cual después voy a hablar porque si nosotros hablamos del estado desde la modernidad en realidad estamos diciendo que el origen del estado es el contrato social y el origen del estado es decir hay varias teorías por supuesto dejamos de lado la teoría confesional pero hay varias teorías al respecto una de ellas es el contrato social y otra que es la que utilizo yo es la que está basada en las relaciones materiales de producción entonces al estar basada en las relaciones materiales de producción no no es este que al vino la modernidad y apareció el estado sino que anteriormente quizá en rigor de verdad no llamarlo estado si queremos ser rigurosos te digo para simplificar incluso cuando hablo hablo del estado pero en rigor de verdad si queremos ser exactos habría que hablar de formaciones estatales es decir de formaciones justamente que tienen características que van a hacer a lo que es el estado pero que todavía no tienen las características que hoy conocemos del estado sí porque están atadas a otras realidades materiales de producción como la época del esclavismo como la época del feudalismo y porque para desarrollar el estado moderno es verdad que hay que desarrollar la teoría del contrato y no sólo del contrato social la sociedad capitalista es una sociedad contractual a todo nivel o dicha contractual a todo nivel entonces por de pronto este tenemos que incursionar en algo más lejano que no vamos a incursionar ahora porque sería mucho tiempo pero pero sí referimos a que en general se plantea si la dicotomía entre un estado presente y un estado ausente si yo creo que esto pasa en todas las sociedades entonces de repente bueno ahora el estado está presente ahora está el estado ausente y estas no son categorías válidas no son interpretaciones válidas el estado no es una cosa antropomórfica es una cosa muy abstracta no yo suelo también decir a mis alumnos que el estado no es una cosa que cruza la calle y lo vemos no es cierto es un concepto abstracto y hay que construir esa abstracción y ahora vamos a ir a eso entonces no es verdad que el estado esté presente o esté ausente el estado está siempre presente el tema es cómo está presente con mayor participación en la economía con menor participación en la economía con mayor regulación con menor regulación etcétera pero fíjense por ejemplo en la época en en que creció en la argentina por ejemplo el neoliberalismo este se empezó a imponer con la dictadura cívico militar eclesiástica del 76 pero en los 90 que fue el auge digamos de las privatizaciones y del neoliberalismo y se decía bueno porque el estado está ausente y fue cuando hubo más incorporación a las instituciones del estado de agentes de este de trabajo o sea que no es no es una categoría que nos sirva para mucho decir presente y ausente a mí me gusta recalcar esto para porque también hace a la desmistificación de lo que es el estado es y contribuye a esto que estamos viendo de la desmistificación del estado hay otra cuestión que también es una mistificación por eso decía está todo muy ligado este en el sexismo y conceptualización que es decir el rol del estado cuál es el rol del estado el estado no tiene rol el estado cumple roles que es una cosa diferente no es una cuestión semántica y por qué no tiene rol y ahí sí tenemos que irnos un poco más atrás en rigor de verdad el re para dar una conceptualización el estado es eso al igual que el derecho y al igual que la política y al igual que el capital digamos el estado es una relación social y es una relación social de clase yo digo una relación social obviamente porque tiene que ver con este con los seres este humanos en sociedad no digo mucho pero es una relación social específica cuando uno dice el recapital es una relación social el derecho es una relación social esto es una relación social lo que tenemos que ver es cuál es la especificidad de esa relación social para distinguir por qué sabemos todos que hablamos de estado aunque no pensemos lo mismo y por qué sabemos cuando no hablamos de estado entonces en ese sentido la especificidad acá lo digo así sin mayor análisis pero lo desarrollaremos la especificidad de la relación social que hace al estado es la dominación es decir el poder habitualmente cuando se enseña teoría del estado se plantea que los elementos del estado son población territorio derecho como es un absurdo este como elemento del estado este y gobierno y alguna riesgado por ahí dice algo de poder para el tema es así lo fundamental es el poder justamente porque lo que claro que un estado tiene que tener territorio y que tener población pero eso es obvio eso es lo obvio si no tiene territorio donde ejercerse y no tiene población sobre la cual ejercerse bueno claro que pero qué quiero decir es un elemento básico pero no hace a la especificidad de lo que queremos decir cuando hablamos de estado lo único que hace a la especificidad propia del estado es el poder es la dominación y qué quiere decir esto quiere decir que el estado no existió siempre y hay íbamos después a lo del rol el estado no existió siempre él está lo cual digamos si en un análisis epistemológico no si no existió siempre puede llegar a no existir también porque cuando se dice que el estado existió siempre hay también una voluntad ideológica de decir no se puede tocar porque existió y si existió siempre siempre va a seguir existiendo entonces el estado no existió siempre este tiempos muy primitivos de lo que se llamó el comunismo primitivo y cuándo surge el estado o por qué surge el estado porque lo importante para saber o conceptualizar el estado es conocer el proceso de formación del estado y lo voy a decir en forma muy esquemática para que no sea tan largo el proceso de formación del estado tiene que ver con la aparición del excedente es decir algo más que para sobrevivir es decir algo por lo cual este competir digamos el excedente tiene que ver con la división del trabajo con las distintas etapas de la división del trabajo entre hombres y mujeres pero entre cazadores y no cazador y agricultores etcétera etcétera entonces tiene que ver con el excedente con él él con la división de social del trabajo y con la aparición de distintos grupos con intereses encontrados que significa esto significa las tierras que más rendían contra las tierras que menos rendía y entonces tener que conchabarse para poder sobrevivir este etcétera esto va determinando una separación de un grupo históricamente digamos antropológicamente de la separación de un grupo que se separa de la producción directa en la que estaban todos y todas se separa de la producción directa para ejercer la labor de administración digamos de esa sociedad y al mismo tiempo ese grupo para no ser objetado y para continuar en el tiempo y para no tener que ser renovado etcétera se rodea de un grupo especial que es lo que después podemos hablar hoy de las fuerzas armadas de los grupos de seguridad que también salen de la producción directa pero entonces cómo viven viven de los que están en la producción directa y quiénes son los que conforman esos grupos son los grupos más privilegiados que están mejor situados dentro de la apropiación del excedente entonces la lucha por la apropiación del excedente si las distintas formas de apropiación del excedente nos van a dar también las distintas formas de este de estado o de formaciones estatales que conocemos antes hablé de la esclavitud del del feudalismo son distintas formas de apropiación del excedente que responden a distintas circunstancias contextos y demás entonces de todo esto digamos sale que no hay un rol haber el estado se creó para hacer tal cosa si sino que el estado hay que caracterizarlo como un estado de este de clase que quiere decir esto un estado de clase es que responde a la hegemonía de una clase o de una fracción de clase que es hegemónicamente dominante sí entonces las funciones que cumple tienen que ver con las necesidades y los intereses de esa clase dominante de esa clase hegemónica pero entonces el estado aparece como si fuera desde ya mucho como si estuviera por encima de la sociedad sí pero en realidad el estado surge de la sociedad dónde va a surgir surge de la sociedad pero se coloca como como si un como si filosófico no es cierto como si esa es otra ficción ese es otro petichismo si queremos enumerarlos se coloca como si estuviera por encima de la sociedad tratando de cumplir una labor de neutralidad de arbitraje es el que está por encima es el que evita el conflicto cara a cara de las clases sociales o de los grupos no son todavía clases sociales pero de los grupos sociales antagónicos entonces el estado aparece como el que va a administrar todo esto cuando sabemos que no es verdad pero no por solamente porque lo que conocemos ahora sabemos que no fue verdad tampoco antes no si no estudiamos esas sociedades y vamos a ver cómo se conformaba ahora bueno esto dio también para que se dijese planteara que el estado en realidad es un instrumento de la clase dominante no desde la misma teoría que yo abono no yo hablo desde las relaciones materiales de producción desde el marxismo mismo en el marxismo hubo una clara influencia economicista en el sentido de decir el estado es un instrumento de la clase dominante punto bueno esto fue el principio del análisis sobre el estado inclusive marx y engels en el manifiesto comunista son estatistas es decir hablan de los medios de producción para que pasan al estado y después cambian van evolucionando como es toda la obra de este de marx una obra dialéctica digamos entonces no no se trata de poner al estado en el centro en el centro de todo esto pero entonces tampoco el estado es meramente un instrumento de la clase dominante porque si no no sería una relación social sería nada más que la relación de dominación siendo que la dominación es lo principal en esa relación social no es lo único que quiero decir que no es lo único bueno esto lo ha trabajado mucho gramsci con la relación entre consenso y coerción es decir hegemonizar significa tener la dirección la dirección intelectual y moral de una sociedad de una sociedad dada entonces el estado no es meramente un instrumento aunque es un instrumento porque es un instrumento pero no es un instrumento solamente porque este en su interior se producen disputas es decir se puede se puede pelear una autonomía siempre relativa siempre relativa hasta que no se gana por contrapoder la contra hegemonía siempre va a ser relativa siempre en definitiva y en última instancia va a estar sometida a las relaciones materiales de producción pero hay un amplio espectro en el cual se puede caminar y se pueden obtener las cosas que nosotros sabemos que no es necesario siquiera teorizarlas porque sabemos que con la lucha se consiguen una cantidad de cosas con un límite cuál es el límite el capitalismo que no me llege el capitalismo que no no atente digamos contra el capitalismo entonces en términos de decir de definiciones aunque no estoy de acuerdo con las definiciones me gusta siempre la de la que usó este engelsen en el sentido del comité de administración de los intereses de la clase dominante porque porque en realidad el estado muchas veces no representa solo a una fracción de la clase dominante puede representar predominantemente una fracción pero siempre trata de establecer vínculos de manera tal de unificar los intereses generales de las clases dominantes cuando por ejemplo en la argentina con el menemismo que se digamos se inclinó por la parte este más digamos más industrialista tuvo problemas con los rurales etcétera lo es simplemente como ejemplo no es cierto siempre se trata desde el estado de armonizar yo digo desde el estado y dije que no cruza la calle la calle lo reconocemos tampoco al poder lo reconocemos aunque es un poco es un poco más asequible sí entonces lo que sí conocemos es el gobierno pero una cosa es el estado otra cosa es el poder y otra cosa es el gobierno pero el gobierno es la cara la cara la cara visible de ese estado lo cual no significa no significa que que los que están en el gobierno sean los representantes cabales de la clase dominante en el estado entonces esto nos permite una disputa la disputa a veces es total o sea que es una disputa de contrapoder es una disputa por el poder directamente y a veces la más de las veces es parcial para obtener algunos algunas reivindicaciones algunos beneficios más profundos o menos o menos profundo entonces lo que se trata cuando se habla del estado es de no y lo mismo en las otras categorías de no naturalizar las cosas que están que son hegemónicas porque naturalizarlas es decir por ejemplo que decíamos antes del estado existió siempre y si es lo mismo que decir y pobres hubo siempre es cierto estamos naturalizando la pobreza si la naturalizamos que qué es lo que sucede se deshistoriza y si utilizas una expresión que decís siempre el sentido común si estás 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 en ese en este momento te referís a eso cuando voy a decir el sentido común lo tomamos como que es común que haya pobre lo tomamos muy común y no sé si en ese sentido es en ese sentido pero es preferible ser más preciso y utilizar la palabra naturalizar es decir se naturaliza que que la mujer tiene que ocuparse de los cuidados sí y bueno eso daría para otra otra charla porque muchas veces incluso dentro del propio feminismo el pedir tanta el exigir y está bien tantas reivindicaciones para la labor de cuidados lo único que también termina siendo es condenar a la mujer a seguir siendo la seguida teniendo labores de cuidado pero un poco más este auxiliada pero bueno eso es meterse en otra cuestión digo que hay que tener mucho cuidado con este tema de cómo se usa naturalizar las de las expresiones entonces porque digo se deshistoriza es decir lo sacas de la historia sin naturalizar no es cierto entonces ya el estado no es una cosa histórica no es una categoría histórica sino que siempre existió para qué nos vamos a preocupar si siempre va a haber y se naturaliza el capitalismo eso fue bueno cuando se habló de los grandes relatos y que se habían acabado los grandes relatos y demás este también es decir bueno llegamos hasta acá hasta acá dimos punto entonces quiero tocar dos puntos muy rápido este que tienen que ver con con el contrato social yo decía que el contrato social es una forma de explicar el origen del estado y es una forma que está ligada al desarrollo del capitalismo podemos decir de la modernidad según en qué esquema hablemos pero digamos si hablamos de lo estructural lo que está es ligado con el capitalismo podríamos decir que la doctrina del o la teoría del contrato social es la teoría legitimante del capitalismo lo que era legitimante anteriormente era la la religión entonces la burguesía no puede no puede atribuirse los dones de los reyes los príncipes y todo eso en el sentido de que son elegidos por dios y demás porque ya serían muchos este y entonces obviamente que tiene que tener una ideología de legitimación y esa legitimación viene por la idea del contrato social y también es este es importante tenerlo en cuenta porque a veces parece bobo que vamos a hablar de contrato social reluso de lo y demás no es que se está hablando hoy del contrato social de nuevo de un nuevo contrato social y hay que tener mucho cuidado con eso porque el contrato social que aparentemente nos hizo iguales en rigor de verdad en rigor de verdad es es también una ficción el contrato social un contrato de propietarios tan es así que una de las instituciones que surgieron del desarrollo del capitalismo que fue el sufragio en un primer momento era sólo para los que tenían propiedades o sea que ahí tenemos otra amistificación otra ficción que es la de la ciudadanía entonces si somos ciudadanos un hombre igual a un voto bueno dejemos la mujer que se incorporó después pero tomemos la de esa época un hombre igual a un voto bueno entonces todos los hombres son iguales porque todos podemos votar ruso tiene una frase que a mí me gusta mucho este utilizar que dice que en los ingleses se cree se creen que son más o menos no es literal se creen que son libres cuando van a votar y no se dan cuenta que apenas vuelven la espalda dejan de serlo es decir que se limita a poner el voto en la urna cuando salen no son libres no son iguales porque en la realidad social esto no ocurre así si en una en una fila en este para ir a votar pueden estar los habitantes de una villa con de una villa de emergencia no conoce como la llamar bueno por una un barrio marginal y pueden estar también los de un barrio o de casas este de barrios cerrados entonces están en la misma fila eso no los hace iguales porque hacen la misma fila si no los hace iguales en la realidad no son iguales entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque son todas ficciones cuando nos hablan de la ciudadanía de que el contrato social nos hizo iguales y demás porque fíjense en la picardía no libres e iguales pero como ante la ley no somos libres e iguales somos libres e iguales ante la ley entonces quiere decir no me van a discriminar si soy alta baja vieja joven rubia morocha sí y soy y soy libre y miren también soy libre de trabajar o de no trabajar claro si no trabajo si no me contratan me muero de hambre pero soy libre de morirme de hambre entonces qué libertad es esa la libertad real pasa por como decía amar por cubrir este por tener cubierta las necesidades solamente por la teniendo las necesidades esté cubiertas y que se puede aspirar a ser realmente libres sino el que no tiene más este elementos que sus sus manos para ir a trabajar cómo puede ser libre cómo puede ser libre si tiene que estar sometido a la posibilidad de que lo contraten entonces esto también es importante yo estoy ligando a una serie de temas me preguntaba sacar por la política este por lo siguiente la política la conceptualización de la política es en es como inescindible del poder cuando nosotros hablamos de política hablamos de poder y cuando hablamos de poder hablamos de política porque que hacen que se hace en la política salvo en la época de la administración de la polis no pero y cuál es el fin del ejercicio de la política no estamos hablando en general etcétera sino del ejercicio de la política llegar a tomar el poder o una cuota de ese poder y desde el punto de vista del poder cómo se accede al poder a través de la política o sea que es una cosa que está ligada íntimamente a la dominación en ese sentido llegar al poder en esa disputa es realmente por ejemplo un grupo una fracción llega al gobierno llegar al gobierno y llegar al poder o sea hay un poco los elementos que trataba para distinguir entre gobierno y poder no perfecto no bueno este es buena es buena la pregunta no llegar al gobierno no llegar al poder ni siquiera en las opciones más progresistas no evo morales decía digo no no voy a tomar solamente el ejemplo de lo que conocemos de los gobiernos burgueses habituales sino incluso evo morales decía yo tengo el gobierno pero no tengo el poder porque esta es otra mistificación y va a decir todo pasa por la mistificación es que es verdad que todo pasa por la por mistificar todo pasa por presentarte las cosas como no son y entonces por qué porque en rigor de verdad el poder no no surge de lo público sino de lo privado no surge del ámbito de lo público el poder está en lo público pero no surge de lo público surge en el ámbito de lo privado surge en el ámbito de las relaciones de propiedad y de distribución ahí es donde surge por eso muchas veces uno dice bueno el poder económico es el que determina qué quiere decir que el representante de tal lugar o tal no es la clase a veces es el representante de tal empresa o de tal otra o de este que digamos que tal multinacional o tal otra pero no es este menester que sea exactamente así estamos hablando como concepto de clase sí de dónde vienen los intereses de las clases porque esto tiene que ver con lo que vamos queremos también me preguntan también sobre el derecho bueno antes de entrar sobre el derecho y seguir con esto hay una cosa que yo nombre así medio ligero que es la el consenso y la coerción y es importante tenerlo en cuenta porque también tiene que ver en la relación entre estado y derecho el derecho el derecho se trata de presentar dentro de por ejemplo dentro de la enseñanza de las universidades creo que en todas por lo menos en la experiencia que tengo yo se trata de presentar como una cosa separada del estado tanto es así que en vez de tener nosotros por ejemplo una materia general que fuera teoría general del derecho y del estado tenemos una materia que es teoría general del derecho y otra materia teoría general del estado en la del derecho se ve el estado no en la del estado se ve en el derecho el derecho no salvo en mi cátedra pero las otras no entonces no no digo porque mi cátedra sea perfecta sino porque trabajo desde otra ideología no es cierto yo he estado en tu cátedra y sé cómo trabajan bueno bueno entonces el tema el tema que es el tema que el derecho y el estado son inescindibles son como como decirte como dos caras de una misma moneda si viste que no las puede separar y sin embargo de si es cara y de si seca en una moneda de alguna manera estás diciendo cosas que son distintas porque una tiene una cara y otra se conoce como una seca pero no se puede separar están así pegadas como si fueran si a mesas bueno lo mismo pasa entre el estado y el derecho porque porque en realidad si queremos conceptualizar el derecho tenemos que verlo como el generador de ideología de aceptación social generador de ideología de aceptación social a través de las normas esas normas representan una parte del consenso si otra parte del consenso está en otras este acciones que se practican ahora qué es lo que pasa si esas normas son violadas si no esas normas no se cumplen que actúa actúa la coerción sí entonces el derecho desde siempre se ha enseñado como que la diferencia entre moral y derecho por ejemplo moral ética y derecho es que la moral y la ética no tiene sanciones y que el derecho de sancionador y es verdad y es verdad pero no como una cosa separada del estado sino como un instrumento si si dijéramos no sé si es correcto decirlo de esta forma pero si dijéramos en una relación jerárquica digamos no este primero tendríamos el estado y luego tendríamos el derecho es decir el derecho estaría un poco subordinado al estado verdad pero bueno pongámoslo en el mismo plano porque justamente lo que buscan es generar la aceptación social a través del consenso pero con cierta amenaza velada de coerción entonces ese es el papel de ese es el papel del derecho y bueno así otra cosa quería decir sobre esto también otra mistificación como hablamos ya tenés una lista mira una cantidad pero pero está muy bueno porque muchas veces esto es lo que no se dice entonces está bueno decir lo que hay que decir y desenmascarar todas esas ficciones y esos mitos que fueron tan cuidadosamente armados muy inteligentemente armados a lo largo de 200 300 años por lo menos por lo menos no otra cosa que quería este mencionar es este es lo siguiente que es desechar también una cosa que sí hace al sentido eso eso hace más al sentido común pero participa del carácter de ficcionalidad y que es el tema del bien común bien común voluntad general no pero no la voluntad general de ruso digo no sino la voluntad de general los intereses generales los discursos en el sentido decir yo como presidente voy a cuidar el bien común y voy a administrar en función de los intereses generales le he puesto actuación a mi discurso este y eso no es cierto pero no es cierto pero no depende de la buena o mala voluntad del gobernante eso es una realidad que no puede ser porque en una sociedad que tiene que está dividida en clases antagónicas o fracciones o grupos no me importa porque viste que se discute en sociología si son clases no clases ya la verdad que eso no es lo más importante pero hay grupos antagónicos yo lo llamo clases pero hay grupos antagónicos antagónicos una sociedad donde hay grupos y con clases antagónicas como puede haber un interés general es que es una ficción no solamente para los este los dominados es una ficción para los dominantes también porque si se toma una medida que favorece claramente a los dominados no va en el interés general de los dominantes esto seguro y si es al revés bueno ya se sabe que es lo que pasa habitualmente es así y por eso en los gobiernos progresistas pero que por ahí no tomaron medidas más de fondo etcétera terminan hackeados por los intereses generales de la dominación y no de los dominados entonces a mí me parece que también arriesgo como te decía antes de que se piense que estamos tomando así algo semántico pero no es semántico es un problema de contenido yo no le puedo creer a alguien que dice que opera en función del bien común porque el bien común no existe o es muy bien para uno o es bien para otros lo que pasa que los que luchamos por este contra la dominación estamos luchando por el interés de la mayoría de la población lo otro es una minoría pero es así lo cual no quiere decir que sacrifique salado a esa minoría pero tiene que equilibrar de manera tal que se protejan algunos intereses por eso cuando uno dice que el estado es un estado de clase se está refiriendo a nos estamos refiriendo a esto que representa los intereses generales de una clase esencialmente porque a veces se dice en algunos estados por ahí no tan desarrollados bueno es un estado capitalista no es un estado capitalista no porque resulta que hay muchos muchas feudalización y que no no pero las sociedades las estructuras sociales se definen por lo que es dominante por lo que es predominante mejor dicho además de dominante por lo que es predominante en todas las sociedades conviven otras formas que pertenecen a otras sociedades anteriores el problema que es lo que es lo predominante entonces hoy podemos decir que la globalización del capital es absoluta cosa que a lo mejor no lo podíamos decir hace 50 años no porque íbamos algunos países de áfrica y demás no 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 podíamos hablar de capitalismo hoy sí lo cual no significa que estén desarrollados etcétera etcétera sino cuál es la economía es predominante en eso en cada uno de nuestros países entonces bueno yo por eso quería aclarar esto del bien común y de todo esto y no no sé qué otra cosa no no con respecto con respecto a eso que vos acabas de decir porque me quedo me quedé pensando en varias cosas de aquella democracia griega este de la polis donde no votaban todos porque las mujeres y los esclavos no tenían derechos entonces esa apariencia que vos contabas esa ficción de igualdad tampoco se daba pensé también cuando vos contabas y los elementos del estado aquella aquella concesión clásica del territorio poder población pensé en el conflicto israel y palestina incluso el tema del poder está marcado hasta hoy incluso a nivel de de las convenciones internacionales que no se cumplen se pensando todo eso que vos reflexionando sobre la medida que vos avanzaba me lleva a otra pregunta en el caso de las constituciones políticas las ficciones y de la formación de constituciones políticas de los estados latinoamericanos cuál ha sido la aplicación práctica cuál ha sido la práctica y cómo se dan es en estas circunstancias actuales de cambios políticos y sociales en américa latina con respecto a esa esa constitución cómo lo ves bueno por de pronto voy a empezar con algo que sí me comí de antes que quería decirlo cuando empecé con la ciudadanía porque tiene que ver con esto que me preguntas ahora y que yo hablé de la ciudadanía del sufragio como institución y de allí directamente a lo que es la representación política o la que después se llamó democracia representativa quiero decir esto porque porque es otra ficción este porque yo me río sola eso es otra ficción porque es otra ficción porque si cuando se habla de la democracia representativa se habla de la representación política como si siempre la representación política se hubiera ocupado de la democracia mentira ninguno de los teóricos de la representación política podemos nombrar montones constantes de montes que bueno no voy a hacer toda la lista ahora pero podemos nombrar 10 12 jefferson este hamilton tomando estados unidos y demás ninguno pero ninguno de ellos si hablo de democracia porque porque para la época la idea de la democracia era la democracia desarrollada por ruso y para ruso si la democracia era libertad e igualdad no ante la ley libertad e igualdad plena dentro de una sociedad burguesa porque si en esa época no podía ser otra cosa sociedad pequeña etcétera etcétera entonces la invención de la democracia representativa es una invención político ideológica que en su momento hizo un tal señor toqueville que había estado en contra de la revolución francesa era un noble y demás y que permitió separar la teoría de ruso de la democracia de separarla de los socialistas y ganarla para los liberales y ahí es donde aparece la democracia representativa que no vamos a hacer ahora toda la historia pero todos sabemos que es esta democracia representativa que tenemos a quien representa en qué crisis está etcétera entonces bueno después si querés nos podemos meter un poco más en esto pero para ir a la pregunta concreta que me hacían nosotros hemos tenido a partir del siglo 21 en realidad a partir de 1998 que es cuando asume chávez no pero digamos está dos años nomás de del siglo 21 hemos tenido hemos asistido a un fenómeno de constitucionalización de nueva constitucionalización que esté muy este muy interesante y más que interesante como objeto de estudio digamos muy este muy significativo dentro de los procesos de lucha económico políticos y sociales hay una discusión entre los constitucionalistas entre algunos constitucionalistas por ejemplo la escuela de valencia que coloca las nuevas constituciones dentro de lo que es este dentro de digamos de un criterio cronológico o sea que la constitución de colombia de 1991 sería una nueva constitución y la constitución nada más ni nada menos que se espuria totalmente de 1994 de la argentina sería una nueva constitución y del otro lado estamos los que decimos que no que no es así cuando hablamos de nuevo constitucionalismo estamos hablando de constituciones que se dieron en un contexto de cambio a diferencia de la vi del viejo constitucionalismo donde la constitución era algo con lo cual se terminaba un proceso bueno o se hacía después de un proceso de tiempo digamos como una consolidación de un cambio en los tres ejemplos que tenemos de este tipo que son venezuela ecuador y bolivia en estos tres casos las constituciones fueron expos ex ex ante no expos es decir se comenzó a partir de los cambios constitucionales no quiere decir que el proceso de cambio se hizo porque se cambió la constitución sino al revés que la constitución recogió lo que el proceso de cambio se proponía porque la verdad ramiro que el que estudia un poco una constitución constitucional y los constitucionalistas sé que no van a estar de acuerdo conmigo con esto pero pero en realidad con una buena tecnicatura en constitucionalismo un buen constitucionalista puede hacer una una constitución rápidamente yo a veces exagero y digo puede quedarse sin dormir y hacer la constitución para el día siguiente quizás un poco exagerado pero es para demostrar que la constitución no depende de la habilidad del manejo del conocimiento de un constitucionalista depende que esté claro bien qué es lo que querés con esa constitución cuál es tu programa entonces estas tres constituciones tuvieron esa este digamos esa esa validez ese digamos cumplieron con los procesos de cambio o recogieron lo que los procesos de cambios estaban planteando y por eso fueron muy innovativas en relación a varias cosas en otras no tanto en otras no tanto este porque a veces tuvieron que hacer concesiones en lo económico y entonces bueno reconocieron algunas cosas de viejas épocas sobre todo en bolivia por ejemplo etcétera pero tuvieron algunas cosas muy innovativas que son voy a nombrar algunas no más por ejemplo el concepto de lo plurinacional el concepto del plurinacional que se está imponiendo en todos lados y para todos los movimientos ya escasamente se habla de un movimiento nacional nosotros acá tenemos el encuentro nacional de mujeres se transformó en el encuentro plurinacional de mujeres y es correcto y es correcto hacerlo es decir se metió esto se metió mucho en la sociedad a pesar de algunos que no les gusta sentirse plurinacional después hay otra cosa muy importante que hicieron estas constituciones y es romper el principio liberal de el poder tripartito el poder es uno en realidad esto de que tres poderes es como se expresa el gobierno preguntaba antes sobre el gobierno bueno este el gobierno es el que lleva a cabo las tareas digamos ejecutivas que el estado necesita para este reproducirse desde el la misma estructura económico-social este entonces salió de esa tripartición de poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial y pasó una concepción de penta partidos que puede ser penta puede ser más pero lo más importante de eso ahí hay un un poder electoral que yo discuto un poco pero bueno pero hay otro poder que es un poder de la ciudadanía un poder de control y ese es muy importante ese es muy importante por otra parte estas constituciones nos metieron en un debate que también es muy importante y que realmente sin pretender hacer un aporte teórico sino político en su momento lo expresó chávez y la verdad que trabajamos después sobre esa base bastante porque no sé si intuición o qué o cómo pero lo expresó él y que es la relación entre poder constituyente y poder constituido nosotros estamos acostumbrados en el constitucionalismo burgués a que el poder constituyente funciona sanciona la constitución y después dice hasta luego y le pasa el poder al poder constituido y el poder constituido es el que se va renovando a través de las elecciones de la democracia para este representativa es decir está todo abrochado digamos a todo todo es un combo eso aunque no sea muy muy teórico un lenguaje muy académico pero es un combo entonces qué planteó este chávez chávez planteó yo quiero que el poder constituyente no se licúe en el poder constituido yo quiero que persista el poder constituyente como entonces no hay otra forma de imponer otro poder dentro de dentro de esa repartición que el poder de la ciudadanía la participación que después bueno este tuvo que ver también con la organización de comunas que una experiencia muy interesante es históricamente interesante no de las viejas comunas pasando por la comuna de parís etcétera pero es muy interesante la experiencia venezolana entonces me pregunta que la relación con los estados latinoamericanos la política latinoamericana desgraciadamente esto que estoy enunciando ha sido corroborado por la práctica digo desgraciadamente porque uno hubiera preferido que no fuera corroborado qué quiero decir con esto ecuador cambia el gobierno viene un gobierno como ya conocemos el de lenin moreno que impugna correa políticamente que vuelve a una política neoliberal etcétera 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 de entrega privatizaciones etcétera etcétera y uno dice y la constitución qué hacemos y se cumple no se cumple las constituciones son siempre un poquito chicle no en el sentido a ver nosotros mucho tiempo hemos estirado nuestras constituciones liberales del siglo 19 o no y con las constituciones liberales y todo hemos hecho un montón de cosas porque había voluntad política pero al revés con hermosas constituciones sin voluntad política no se puede hacer entonces el valor de esas constituciones tiene que ver porque están porque actuaron en un proceso de cambio ese proceso de cambio se paraliza y la constitución no podemos decir es mala ahora no la constitución es la misma lo que pasa que no se cumple o no se cumple de la manera que un proceso de cambio cumple una constitución porque en ese sentido la constitución es una guía para la acción es un programa no si eso que vos decís bien que por ejemplo actualmente en ecuador actualmente con el tema de lo plurinacional y la cuota parte de 16 diferentes grupos de pueblos originarios solamente hay un solo representante en el gobierno tiene un solo lugar para uno solo entonces ahí tenés una constitución que dice una cosa y se aplica a otra este y lo que la otra cosa cuando decís lo de la ciudadanía por ejemplo estaba pensando no sé si es esa la idea pero el poder popular que se establece en la constitución de venezuela o el mandato revocatorio entonces me parece bueno eso porque son innovaciones que no estaban en otras constituciones exactamente pero te quiero decir la constitución de la ciudad de los aires tiene poder revocatorio para cumplirlo hay que ser mandrake el mago si eso es fundamental porque pero ahora la política exactamente volvemos a eso claro que los sujetos políticos el tema es que está ligado a la primera pregunta que me hacía en qué sentido en qué hay una tendencia y digamos hay especialistas que trabajan a estas categorías como estado de hecho política etcétera como si fueran este les institucionalizan es decir como si se pudiera analizar desde ellas mismas sin contextualizarla y en la época que vivimos en el sistema económico social en el que estamos etcétera y con las constituciones pasa lo mismo porque claro tenemos tanta tantas este en mias no pero después reglamentas eso y nosotros en la constitución del 94 en argentina tenemos reconocido el derecho bla 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 pero pero está sometido al reconocimiento del poder ejecutivo de un organismo del poder ejecutivo entonces bueno qué pasa y para darte un ejemplo más en la última en la reforma del código civil y comercial que se unieron acá en la argentina hace ahora cuántos años hace como cinco años no cuántos años hace ya fue que no me acuerdo cuántos años hace este en la última reforma este en la última reforma al principio se había puesto a las cuando se distinguía entre público y en organizaciones públicas y privadas se había puesto a las organizaciones este hoy de pueblos originarios como organizaciones de el ámbito privado entonces lo reglamentas por ese lado y se te acabó la plurinacional totalmente exacto son válvulas de escape para negar lo que firmaste por un lado lo borrás por el otro claro por eso lo importante es por eso lo importante es lo que haces en la política en la política cotidiana qué es lo que construís en la política y vos decías de israel y de palestina bueno ese es un problema es un problema serio porque el problema parte de de los ingleses cuando pusieron ese territorio en la historia yo por lo menos no he visto ningún conflicto en un territorio que no tenga ningún recurso o que tenga ningún valor estratégico porque normalmente se pelea cuando hay ciertos valor estratégico por porque tiene que pasar un gasoducto porque tiene recursos porque tiene agua ahora un gran valor y agua consumir tengo una pregunta ahora que nos ayuda me parece que nos va a ayudar a dividir agua qué diferencias existen entre estatización socialización y nacionalización de la propiedad privada y los medios de producción cuando realizada por el estado y cuando realizado por y para los trabajadores si ahí tenés para este tema vamos a tratar de hacerla simplificada no porque es compleja es compleja es compleja es compleja bueno la estatización obviamente es ponerlo en manos del estado los medios de de producción de producción de que se trate la socialización depende de quiénes de cuándo y de cómo porque en la experiencia que se hizo en la ex unión soviética la socialización pasaba también por la estatización de otro estado pero estatización en mi concepto la socialización o la colectivización es un término que se empezó a trabajar a usar bastante ahora y que me parece que bastante interesante hablar como formas no más allá del socialismo pero hablar de digo de colectivización estamos hablando de la participación del pueblo pero no una participación de los trabajadores trabajadoras pero no una participación formal sino una participación a todo nivel en la decisión también porque generalmente cuando se habla de participación o se hace alguna cosa por la participación no es en la decisión entonces no es participar es opinar en todo caso nada más sos un opinólogo se hacen audiencia para resolver tal cosa si se aumenta el gas y opinar después es lo que quieren entonces no no sirve para esa no es participación este entonces la socialización yo la la prefiero asociada a la administración de el pueblo de los trabajadores y trabajadoras al concepto este que te digo de colectivización y la nacionalización bueno ahí estamos a caballo con la estatización un poco no es cierto porque bueno hay otras formas de nacionalización como este como empresas que son públicas pero no estatales no hay muchas que son públicas pero no estatales que si fueran públicas pero en manos de los trabajadores es una cosa pero son públicas en manos de las multinacionales aunque estén nacionalizada o en manos de los trabajadores de las multinacionales digamos de este de partener de las multinacionales entonces estamos más o menos en la misma lo que hay que tener cuidado en esto es este ahora se me ocurre el ejemplo de las mineras no todas las mineras que hay a cielo abierto la barricol y todas todas las multinacionales de minería hay una corriente que dice que en vez de atacar la forma de explotación además de que la barricol etcétera que son las multinacionales dice bueno que se nacionalicen pero que se siga explotando de la misma manera con lo cual está dañando el medioambiente la este la flora la fauna la ecología etcétera etcétera de la misma manera entonces hay un falso concepto si es nacional es bueno no necesariamente no necesariamente si es estatal es bueno porque si no estaríamos negando el carácter de clase del estado depende para qué intereses se se utilice no es cierto este porque nosotros acá tuvimos hace poco va tuvimos tenemos toda la cosa con vicentín una empresa a la cual se le dio mucho dinero y bueno y y entonces este qué pasa interviene el estado pero la intervención del estado también que después se opusieron y una cosa es intervenir para expropiar y otra cosa es intervenir para salvar a una empresa que me hace acordar a las ingentes de cantidades de dólares que invirtió el gobierno norteamericano cuando la crisis global del 2008 que destinó millonado trillo nada de dólares 16 millones de dólares que serían 16 trillones nuestro el equivalente al 100 por ciento del pb y de los eeuu en el 2008 2010 bueno ahí tenés más precisión que yo en esto que yo no no manejo no me manejo mucho con las cifras pero el lo peor de todo esto es que al principio muchos creyeron hay se está estatizando está tomando la teoría del estado presente estados unidos y demás no fue para los trabajadores fue para las empresas fue para salvar los bancos entonces no necesariamente que algo sea estatal significa que es en beneficio de los pueblos la verdad que lo único que significa en beneficio de los pueblos de la colectivización y la socialización ahora bueno que entre tanto preguemos este por ver que qué sé yo está estatal con participación popular en lo que se puede avanzar no en esto que decíamos la disputa del estado bueno tampoco digo que no no hagamos nada pero esperando digamos sentados a que venga la revolución pero pero bueno ese es el ese es el tema no eso eso de hacer me lleva a otra pregunta la otra pregunta es vamos a hablar de la ficción del entre el derecho el contrato social la ficción de la igualdad ante la ley esas construcciones ficticias que siempre que son construcciones ficticias pero que siempre privilegian una clase social y que privilegian a un sistema que es el capitalismo ahora parándonos ahí cómo logramos una igualdad real desde la perspectiva de los pueblos cómo logramos una una emancipación frente a todo ese panorama es muy fácil la pregunta es fácil es fácil la respuesta lo que no sé si fácil hacerla yo la respuesta la tengo mirá está muy bien es un avance contanos contanos a ver a ver qué opinar mi respuesta el tema es si estamos cómo la cómo la llevamos a cabo fíjate los procesos de emancipación y de igualdad real en rigor de verdad sabemos que que solamente con la ruptura con el capitalismo se puede llegar a una igualdad real y con mucho tiempo digamos apuntar hacia yo digamos soy más cauta digo a ver cómo empezamos a apuntar para otro lado entonces de algo que nos lleve quizás si lo hacemos bien que generalmente nos equivocamos bastante para hacer las cosas de esta este pero si no no nos conducimos bien nos lleve así no hay otra no no hay otra variante no hay un capitalismo bueno etcétera pero yo empiezo por acá porque porque esto en realidad fue siempre no es cierto pero hoy más que nunca a veces eso de decir hoy más que nunca es medio medio este trillado no es cierto pero en este caso no es trillado hoy más que nunca la opción anticapitalista aparece claramente como la única hasta para los capitalistas les aparece así no porque quieran la emancipación pero digo como peligro porque mira justamente es una linda pregunta ahora porque hace varios días estoy pensando en que porque apareció de nuevo algo así como el fantasma del comunismo este el fantasma de recorre el mundo fíjate que es nuevo esto de que trump un presidente de los estados unidos está bien con las características de trump pero lo que fuere trump bolsonaro todos dicen este país nunca va a ser socialista todo menos el socialismo no solamente contra venezuela pero adentro a alguien que quiere una pequeña reforma como puede ser un socialdemócrata como barry bernie sanders este lo acusa de comunista y esto es nuevo hacía mucho que no sé yo por lo menos hacía mucho que no se oía esto acá en la argentina los antiderechos contra el aborto y demás y este y los anticuarentena y todo eso que se reúnen no sé qué pasó hoy que se reunían levantan lo mismo no al comunismo antes era no a cristina supongamos también no a cristina no al comunismo es decir la palabra socialismo y la palabra comunismo empezó a aparecer eso es por lo menos lo que a mí me está impresionando de los últimos par de meses digamos no y yo creo que esto está ligado a aquellos también ven que no hay otra alternativa se ensayan otras alternativas porque se están ensayando hoy día algunas alternativas socialdemócratas tipo de la que se hizo cuando fue llamado estado de bienestar no es cierto este que son el green new deal que es el pacto ecosocial bueno ese tipo de cosas donde está en el green new deal está sander y está también corbin y está también dentro de eso uno que se llama red que es más este extremista digamos red new deal etcétera pero son búsquedas de salidas al estilo del estado de bienestar es decir no al estilo de lo de una revolución de ruptura con el capitalismo sino de bueno buscar algo que sea diferente entonces este me parece que esos todos son indicios de que aparece claramente que el fantasma de comunismo recorre el mundo aunque no tengamos la fuerza subjetiva que nos permita que sea verdad no sé si me explico desde el punto de vista ideológico así como en la revolución del 17 cuando fue la crisis del 30 era bueno a ver me miro en el espejo y digo como yo decía siempre a mis alumnos esto fue como el cuento de blanca nieve espejito espejito y quién es mejor y de repente aparece la revolución rusa y bueno y qué hacemos con la revolución rusa algo tenemos que hacer para enfrentar la verdad y a mí me parece que ahora la situación de crisis es tan profunda pero tan profunda que hace aparecer este tipo de este de realidades y tipos de derechización como las de bolsonaro como las de macrón como muchas de esas que en ese sentido te digo yo sé que muchos este amigos utilizan la palabra fascista o neofascista yo no la utilizo para esto a ver políticamente si en una en una tribuna porque este es un fascista eso es político pero no desde el punto de vista del análisis teórico porque entonces uno banaliza el fascismo el fascismo está muy claro lo que fue no nos vamos a poner ahora pero pero está muy claro lo que fue tuvo su característica y hay que historizarlo también porque lo que nosotros estamos acostumbrados a que todo se deshistorice lo que decía al principio todo se deshistoriza entonces se da lo mismo ahora ves actitudes que son fascistas y lo llamas fascismo y no es fascismo porque no es lo mismo no es la misma época etcétera entonces bueno esto es una discusión al interior del progresismo también ¿no es cierto? pero lo cierto es que llames como lo llames es una derechización que hay impresionante ¿no es cierto? yo ahora suelo decir bueno nosotros ahora en la Argentina tenemos una derecha callejera porque nunca tuvimos una derecha que vaya a la calle ahora se le ocurrió ir a la calle entonces es una derecha distinta claro no es solamente apropiarse de los términos sino también apropiarse de lugares exactamente entonces ahí es más peligroso porque te podés llegar a confundir en ese sentido yo te quería preguntar pero tú ya lo has venido manejando esa subjetividad antipolítica antipolítica como una antipolítica como son los políticos son todos iguales no hay que creer en soluciones políticas es mejor que otros piensen por nosotros bla bla y aparece todo esto que vos estás diciendo los rebrotes de manifestaciones violentas racistas xenofóbicas homofóbicas y si a eso le sumamos un escenario de crisis que es económica que es social que tenemos el tema de la pandemia que es sanitaria en todo ese en ese contexto ¿no? ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a los niños a los jóvenes a los adolescentes? ¿qué mensaje le darías? ¿qué responsabilidad Ramiro? hemos metido los adultos hemos metido tanto la pata que la verdad es una responsabilidad eso está muy bueno también escuchar qué tenés para contarnos para decirnos porque digo es bueno también porque significa eso que vos decís es una responsabilidad entonces bueno me gustaría tu opinión y nos gustaría a la red también porque esto va a ser difundido en el canal de la red y escuchar tus reflexiones bueno mira por de pronto yo no creo mucho en eso de la antipolítica la antipolítica es una forma de hacer política en todo caso hay una cosa medio antipartidos tradicionales esto se ve por todos lados que buenos motivos les han dado a la gente para que los repudie es verdad eso pero eso no quiere decir ser antipolítico el que hoy va y se saca el barbijo y anda por la calle o con barbijo no importa pero anda por la calle pidiendo no a a cosas que ni conoce a las cosas que ni conoce porque no se sabe no sé la mayor parte no saben de qué están hablando no son antipolíticos tienen una digamos voluntad política que no pasa por la crítica por el conocimiento por el pensamiento crítico sino que pasa por la mediatización y fíjate que yo no soy de la opinión de decir toda la culpa la tienen los medios y no soy de esa opinión no lo fui antes tampoco que acá se trabajó mucho con los medios hegemónicos y no sé cuánto y no soy de esa opinión porque los medios son instrumentos también y son instrumentos comerciales son instrumentos empresarios entonces no es un problema los medios sino quién tiene los medios a quién representa lo que a quiénes llevan a hablar porque si te metes en las discusiones políticas y ves a quién lleva un medio y a quién lleva otro te das cuenta que bueno como excepción puede llevar a alguien que no tenga que ver con lo habitual pero si de 10 uno o menos entonces pero esa politización se da a través de los medios a través de las redes la proliferación de todo esto los mensajes cortitos que en realidad no analizan a fondo una situación sino que te ponen no a la reforma judicial y no dicen por qué no a la reforma judicial que puede ser que estén contra la reforma judicial esto no es una reforma judicial de todas formas acá lo que se está haciendo no es una reforma judicial apenas una reforma procesal pero pero no importa el otro día una señora la entrevistan y le dice el reportero y usted por qué viene una señora grande y a los gritos como si fuera una agitadora profesional dice yo vengo porque no estoy de acuerdo con la reforma de la constitución a los gritos entonces el reportero le dice pero se va a reformar la constitución y lo mire y dice no, no, eso ¿qué es lo que se va a reformar? no sabe muy bien justo lo encontró a ella no como ese caso recorrió y cantidades yo vengo acá porque quiero veranear en Punta del Este y me quiero ir a Punta del Este y no me dejan ir todo bien todo bien todo bien que vayan a Punta del Este los comunistas todo bien pero te quiero decir que es una una variopinta representación que realmente bueno entonces yo no creo en lo de la subjetividad antipolítica en todo caso lo que falta me parece es una subjetividad de lucha colectiva el individualismo proliferó por todos lados y en todo el mundo la crisis política no es solamente de la Argentina del Uruguay o de otro país hoy la crisis política es mundial es mundial porque lo que pasa es que es una crisis de alternativa nosotros yo te decía recién bueno la gente está harta de los partidos tradicionales y de los no tradicionales también porque no no le están no lo están representando suficientemente y es una responsabilidad hoy en el mundo político mundial global lo que falta es alternativa y lo que hay que construir es eso hay que construir construir alternativa los grupos están súper fragmentados cada cada grupito piensa que ellos tres tienen la razón de los otros tres que están al lado que no están de acuerdo con esta coma que le pusieron a no sé dónde ¿sí? es verdad entonces el esfuerzo hay que hacerlo para articular todos esos grupos y demostrar que podemos tener diferencia porque podemos tener diferencia dentro mismo del grupo en el que nosotros estamos porque por suerte no somos todos iguales y no somos todas iguales tampoco ni todos iguales pero que hay que articular una alternativa porque la derecha a la hora de unirse se une se une y la izquierda no que es la única alternativa que me parece que veo entonces claro que uno está preocupado por esto que decís vos las manifestaciones racistas homofóbicas xenofóbicas etc Bolsonaro es como el vademecum de todo eso y sin embargo fíjate con un discurso racista antinegros homopóbico etc lo votaron los homosexuales lo votaron los negros y las negras y las homopóbicas también entonces ¿qué pasa? hay una confusión de la cual también tenemos que hacernos cargos los que venimos hace muchos años militando y luchando tenemos que ver en qué nos equivocamos ¿en qué nos equivocamos? ¿en qué nos equivocamos todos? con el ánimo mejor de lucha porque yo soy una persona grande y creo que soy coherente en el sentido de no muy grande no muy grande una persona no muy grande bastante grande muy pero no importa el tema es que creo que mi coherencia interna como la coherencia tuya y la de muchos y muchas que conocemos está en una línea de lucha aunque uno se haya equivocado yo puedo hacer una lista de equivocaciones pero lo lo que no tenemos que equivocarnos es en dejar la lucha entonces vos me decís a los niños a los adolescentes a los jóvenes yo suelo terminar así conferencias y todo sobre todo a nivel de alumnos ¿no? o de estudiantes de otros países también donde hablo levantando el tema de la lucha es decir que la verdad que necesitamos lucha y necesitamos hacer política el otro día alguien me me dijo con razón algo que yo recién dije porque dije necesitamos más política entonces me dijeron alguien me objetó y me dijo pero todo es política aunque sea no la que no bueno tenés razón lo mío es un discurso político en realidad cuando uno dice necesitamos más política necesitamos más política de izquierda alternativa bla 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 es decir uno lo resume y dice necesitamos más política pero no necesitamos cualquier política justamente fue buena la observación que me hicieron porque si no uno siempre repite lo mismo entonces necesitamos una política construir política alternativa y unitaria al mismo tiempo y anticapitalista y antipatriarcal no cualquier unidad no cualquier lucha hoy la verdad que los jóvenes al igual que en general las mujeres pero los jóvenes las jóvenes pero las y los jóvenes los adolescentes y las adolescentes los estudiantes y las estudiantes nos están dando cátedra nos están dando cátedra con la lucha feminista y de diversidades nos dan cátedra nos dan escuela nos dan escuela yo me tuve que acostumbrar a hablar en inclusivo porque si no mis nietas que tienen 15 años me critican ¿sí? y nos pasa a todos eso nos pasa felizmente nos pasa a todos porque saben más que nosotros entonces no tenemos que subestimar ellos saben lo que les falta me parece a veces es ver esa perspectiva anticapitalista porque no tienen por qué saberla porque la izquierda se ha debilitado mucho y el discurso de la izquierda viene a veces en frascos muy sectarios que conforman a veces por un tiempo a grupos de jóvenes y de adolescentes pero que después los los decepcionan digamos entonces bueno tenemos que aprender de todo eso y la la lucha que yo pongo así luchar luchar y luchar no hay otras formas no podemos obtener cambios sin la lucha no, no existe no podemos sentarnos a esperar que alguien venga y nos haga lo que necesitamos pero hay que tener claro ese carácter anticapitalista antisistémico de la lucha y antipatriarcal porque no siempre este aunque no aunque seamos anticapitalistas no siempre somos tan antipatriarcales ¿no? entonces esto hoy es una una cosa que se impone así que no sé bueno Beatriz de mi parte solo resta agradecerte es una enorme y bueno esto esto que vos decís estas reflexiones finales como como se la lucha yo creo que la historia del derecho esa ficción que vos tan maravillosamente nos explicaste ningún derecho se logra per se sino que se lucha por conquistar los derechos ¿no? y creo que por ahí tenemos que caminar todos juntos en ese marco que vos diste nuevamente gracias un placer tenerte y bueno en estos cinco años de la red también escuchar tu reflexión ha sido muy importante para todos muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar amablemente todo esto gracias chao chao chao